Como vamos a ver descodificando unas cuantas secuencias de esta película, llamada The Ritual, nos vamos a encontrar un muy buen primado negativo en relación a los reptiles de la cuarta dimensión. Por supuesto nos los relacionarán con la monarquía y logias illuminati, y cómo se aprovechan del asunto estas entidades y también de cómo debemos aprender las lecciones que nos ofrece el día a día, y si no, de cómo eso se vuelve nuestra contra y lo emplea el reptil para su beneficio. Así que dicho esto, vamos a ello. Para empezar y como dato, esta película que está basada en una famosa novela está dirigida por David Brackner, director de películas como The Night House, Outbound o la nueva versión de Hellraiser. Películas que tienen bastante primado negativo, así que es un director que parece que sabe lo que hace. Esta película, El Ritual, para los que no la hayáis visto, nos cuenta la historia de cuatro amigos que haciendo senderismo por unos bosques nórdicos, mientras rinden homenaje a su amigo fallecido, ya que era donde quería ir el amigo, se ven obligados a causa de que uno de ellos se cae y se lesiona a tomar un atajo por mitad del bosque. La cuestión es que una vez dentro empiezan a ocurrir cosas extrañas, causando la muerte de casi todos. Muertes que son causadas por una terrible y extraña criatura del bosque. Criatura que es adorada y a la que les rinden culto unos aldeanos que viven dentro del bosque. Vale, con esta pequeña explicación y gran premisa, vamos a ir uniendo las piezas y qué es lo que realmente nos cuentan. La película empieza con lo sucedido al amigo, al que muere. Y en este fotograma, como detalle curioso, aquí que están los cinco amigos, y como vemos, este que es el protagonista de la cinta, el que va a tener que aprender la lección, está sentado fuera del cuadrado imaginario en el que están los amigos. Los cuatro amigos que son los que van a morir. Los que van a ser sacrificados, estos tres a causa de la criatura del bosque y este el primero en morir a causa de las circunstancias de la vida, como vamos a ver a continuación. También decir que, como he mencionado, son cuatro los sacrificios en total. Aludiendo por supuesto al reptil de la cuarta dimensión, que es lo que representa al monstruo del bosque, como vamos a ir viendo a lo largo de todo el vídeo. Además, cuando este personaje muere, que es el cuarto en morir, es cuando nosotros los espectadores vemos por primera vez a la criatura. En fin, la cuestión que están en la mesa discutiendo sobre dónde van a ir a pasar unos días de vacaciones. Que si a Amsterdam, que si a Las Vegas... Entonces el amigo que va a morir, sugiere lo de hacer senderismo en Suecia. Idea que les parece bien al resto del grupo, menos a nuestro protagonista, porque le parece aburrido y quiere algo más divertido. Vale, aquí nos encontramos con una de las lecciones que tiene que aprender el protagonista, al igual que nos pasa a nosotros, y es a saber valorar las cosas. Lo que tenemos. Aunque pueda parecer poco, el protagonista menosprecia la idea de su amigo porque no le parece divertido. Cosa que luego le sigue dando la chapa con eso. Y al final, debido al trágico suceso con su amigo, acaba yendo a ese sitio que no quería ir desde el principio. De hecho, como vamos a ver a continuación, si no fuese por su actitud y se hubiese tomado mejor lo del senderismo, nada de lo que pasa hubiese pasado. Y no hubiera muerto su amigo, que es lo que va a arrastrar al resto de amigos a morir a manos de la criatura. Pero ¿qué pasa? Que su actitud pasota y prepotente es consecuencia de algo que voy a explicar con los siguientes fotogramas. Después de salir del bar, uno de ellos le pregunta cómo se llama el sendero al que quiere ir. Y este le contesta que se llama el camino del rey. ¡Qué casualidad! Que donde está el monstruo se llama el camino del rey. Tiene que tener el nombre de la palabra rey. Así te están generando el primado negativo de que los reyes están vinculados a los monstruos. La cosa es que como siguen con el tema del senderismo, este se empieza a rayar y para cortar el rollo, interrumpe diciendo que quiere beber algo. Y que va a coger una botella en la tienda. Y pregunta a quién se apunta. Dom, que es este personaje, le contesta. Ni hablar, mañana hay cole. Dando a entender que se tiene que levantar pronto para llevar a sus hijos al colegio. Y este es el verdadero problema que tiene Luke, el protagonista. Que ve como sus amigos han cambiado, debido a que han madurado, por decirlo de algún modo. Y tienen buenos trabajos, esposas y hijos. Y obviamente ya no tienen tanto tiempo para estar de juerga o con los amigos. Ni ganas tampoco, ya que esas vidas, aparte de tiempo, les resta energía para otras cosas. Y por eso le molesta tanto el tema del senderismo. Porque bajo su percepción, el senderismo representa eso. Que ya no son los que eran. Ya que antes no habrían optado por esa opción. La cosa es que este también le dice que no. Pero este, que empatiza con él, accede a ir. Cosa que acabará siendo un error, como le dicen sus amigos. Ya que él va a ser el primero de los cuatro en ser sacrificado. Formando parte del ritual de sacrificios humanos que hacen falta para contentar al monstruo. Por supuesto dentro del contexto de la película, este personaje no cuenta dentro del ritual de sacrificios humanos. Pero en el verdadero trasfondo del primado negativo sí. Como vamos a ver con ciertos detalles durante los siguientes fotogramas. Recordad que cuando se trata de primado negativo, hasta el más mínimo detalle importa. Siempre cuando el contexto de la situación de la película o de lo que se hable acompañe. Como en este caso la película va de lo que va, que es un monstruo al que le hacen culto y le ofrecen personas para que lo sacrifique. Aparte, ya el título de la cinta se llama el ritual. Pues entonces ya con esto hay que andarse con mucho ojo con lo que se está viendo. Ya que con cualquier escena nos pueden generar ese primado negativo que ayudará a ralentizar nuestro aprendizaje. Y provocará en nuestra memoria implícita que rechacemos la verdad cuando nos la cuenten. O veamos. Recordad que la memoria implícita es un tipo de memoria en la que las experiencias previas ayudan a la ejecución de una tarea. Sin que exista una percepción consciente de la existencia de esas experiencias. Ejemplos de acciones causadas por la memoria implícita puede ser montar en bicicleta, atarte los cordones de los zapatos o cuando marcas el número de alguien al que conoces sin necesidad de usar la memoria explícita. Simplemente por automatismo. Son acciones que uno ejecuta sin tener percepción de cuando se generó exactamente eso. Ya que son automatismos que se van generando mediante la constancia. Mediante la práctica del día a día. De ahí que el primado negativo que exponen en sus películas, series y demás cosas audiovisuales nos afecten tanto. Porque no solo que lo hayas visto una vez o dos o tres en una película. Sino que a lo largo de nuestra vida habremos visto cientos de películas y series. Y muchas de ellas varias veces. Habremos jugado a infinidad de videojuegos. Leído cómics, novelas, los propios libros de historia. Escuchando infinidad de canciones. En fin. La cantidad de primado negativo que nos generan desde que somos niños es apabullante. Por eso nosotros que empezamos a comprender cómo funcionan las cosas y a ser conscientes de todo. Sabemos que tenemos que analizar con mucho detenimiento esta clase de productos de entretenimiento. Porque hasta el más mínimo detalle sabemos que puede alterar nuestros procesos cognitivos. De hecho a mi muchas veces con el primado negativo me la cuelan pero doblada. Muchas veces me lo trago así de primeras. Y no es hasta que lo visiono un par de veces hasta que lo logro descodificar. Y aun así como mi conocimiento es limitado seguramente se me pasan muchas otras cosas. También es cierto, y esto es muy importante, que aunque el primado negativo no nos afecte a nuestros procesos cognitivos, porque una vez que aprendemos a descodificarlo se convierte en primado positivo, es decir, que aprendemos con lo que estamos viendo, la baja vibración que producen ciertas películas, como las de terror o siniestras, eso sí que nos afecta. Y depende de cómo estemos anímicamente cuando consumamos esos productos nos afectarán más o menos. Debido a que usan determinadas frecuencias que interfieren con la nuestra. En fin, dicho esto sigo con la secuencia. Vale, como iba diciendo aquí los dos amigos están a punto de entrar a la tienda. Que va a ser donde cambie el destino de todos ellos. Uno aprenderá las lecciones que le corresponden y los otros cuatro acabarán sacrificados. Como vemos aquí tenemos un 3, un 5 y la palabra week. Semana. Es decir que cada semana, cada siete días, en esta tercera dimensión que percibimos bajo nuestros limitados cinco sentidos, se mata gente. Como va a pasar con el amigo. Aparte la palabra week contiene cuatro letras. Alusiona a lo que ya sabemos, a nuestro querido reptil de la cuarta dimensión, que es al que representa al monstruo o criatura de la película. También por supuesto tenemos la alusión a los niños. Como sabéis, la alusión a los niños no puede fallar. Como vemos, el protagonista les pregunta, ¿queréis algo? ¿Alguien quiere chuches? Y lo dice con un tono irónico, como metiéndose con ellos porque parecen niños pequeños, que quieren volver a sus casas. Ya que se niegan a seguir la fiesta. Por eso dice lo de las chuches, haciéndote referencia a lo que les gusta comer a los niños. Así que te están aplicando dos conceptos, comida y niños. Concepto que les gusta mucho a las familias reales. Y a los reptiles de la cuarta dimensión. Después de entrar a la tienda, el prota que sigue mosqueado le pregunta, ¿va en serio lo del senderismo? Y este le responde, sí, no sé, quiero ponerme un poco a prueba, ¿sabes? Como un reto. Y efectivamente eso es lo que va a tener el protagonista en la película, un reto. Y ponerse a prueba. Ya que como he dicho, esto también va a dar aprender lecciones. La cuestión que Luke le responde, ¿sabes qué sería un reto? Conseguir que Doom subiera una montaña. Vale, aquí suelta este comentario con Mofa metiéndose con su amigo porque Doom, que es este personaje, representa para él toda la frustración que tiene por el hecho de que sus amigos han prosperado en el sistema y él no. Por eso aquí, cuando le dice, es una pena en que se ha convertido. Lo hace mirando hacia la botella de alcohol. Porque en realidad todo lo que piensa, lo piensa del mismo. Después de esto, Luke se da cuenta de que la dependiente está tirada y golpeada en el suelo. Y entonces ven aparecer a dos individuos que están atracando la tienda. La cuestión es que el protagonista se acobarda, y los dos atracadores se acercan al amigo. Y obviamente le intentan robar. Y le piden que le dé la cartera, que este se la da. Pero cuando le exigen el anillo, este se niega, lo que le lleva a uno de ellos golpearle hasta la muerte. Aquí en esta secuencia pasan muchas cosas, y hay que analizarlas bien. Tenemos temas como el sacrificio humano, el apego y el miedo. Para empezar, como vemos, el suelo de la tienda es tipo jedrezado. Hacen referencia a las familias illuminatis. Y si nos fijamos bien, la hora que marca el reloj de la pared son las 11 y 15. Y aquí, con la hora se puede descodificar de varias maneras. Por supuesto, el 11 representa a las logias illuminatis que imperan este sistema, a la pirámide illuminati que gobierna esta tercera dimensión. Ya que la aguja del minutero, al ser y 15, está en el 3. Que también se puede decir y cuarto. Es decir, las 11 y cuarto. Haciendo alusión a la cuarta dimensión. Como vemos, nos están diciendo quienes son los responsables del asesinato. Ya que estos dos, los que asesinan al amigo, son la representación de la baja liberación que generan estos tipos con su sistema illuminati. Con su sistema de hacer al pobre más pobre. Con lo cual crean hambre, desesperación y violencia. Y sobre todo miedo. Miedo que es el que representa nuestro protagonista. Que justamente en el minuto 433 vemos este fotograma. De él acobardado frente a la mirada decepcionada de su amigo. Te lo están diciendo. El 433 comete y se aprovecha de estas situaciones. Los reptiles de la cuarta dimensión y las familias reales que son los que están a la cabeza de las logias illuminati. El reloj nos lo dice también. 11 por 3, 33. Ellos son los que hacen sacrificios humanos para alimentar al reptil. Como hemos visto con todo este primado negativo. Luego también tenemos otras cosas significativas. De por qué pasa lo que pasa en esta secuencia. Ya que la muerte del amigo se podría haber evitado. Ya que aparte del sistema illuminati que es el responsable de generar individuos así. Personas que por desesperación, ya sea por hambre o por adicciones, son capaces de arrebatarle la vida a alguien. Aquí el apego, el ego y el miedo juegan un papel crucial. Para empezar entran en la tienda por el ego del protagonista. Ego que le lleva a no disfrutar de la compañía de sus amigos. Porque piensa que ya no son lo que eran. Porque no acepta que las cosas cambian. Y por eso decide ir a por una botella de whisky o lo que sea. Cosa que era innecesario porque los demás ya querían irse a casa. Además del acto de cobardía que se produce en él ya que decide esconderse y dejar a su amigo solo ante el peligro. Acto que por supuesto bajo mi perspectiva es mezquino. Pero generado por los miedos del protagonista. Miedos que al final logrará superar. Pero a pesar de todo esto provocado por las decisiones del protagonista, tal vez la muerte del amigo se podría haber evitado simplemente dándoles el anillo. Cosa que de esto el único culpable o responsable es la propia víctima. Y aquí entra en juego el apego. El apego emocional que siente hacia el anillo. Que irónicamente es lo que le provoca que se desapegue de su vida. Y esto es algo paradójico que pasa en la vida. En el día a día. Muchos incidentes de esta índole se podrían evitar. Ya que muchas personas pierden sus vidas simplemente por aferrarse a ese objeto, cosa o lo que sea que represente lo que representa en sus vidas. Y digo paradójico porque la lección que más cuesta aprender, que es el apego, es el causante de la pérdida de vida de muchas personas. Pero también es cierto que el saber evitar situaciones tiene que ver con las lecciones que tenga prendidas nuestra alma. Así que muchas veces, aunque se intenta evitar ciertas cosas, al final las cosas pasan porque tienen que pasar. Ya que en esa situación corresponderá alguna cosa que tengamos que comprender. Por ejemplo, yo soy una persona que pienso que tengo la percepción y el sentimiento de que la lección de la violencia en muchos aspectos la tengo aprendida. Entonces, ¿qué pasa? Que yo al sentir eso intento que no pase eso. Es decir, intento evitar situaciones que inciten a la violencia. Por ejemplo, yo no voy a bares, discotecas o sitios así. ¿Por qué? Porque esos sitios incitan a la violencia. Entonces yo es algo que sé y por lo cual no lo hago. Por supuesto, esto viene acompañado de que mi ser no necesita esos sitios para pasármelo bien. Pero a pesar de yo intentar evitar ciertas cosas, como he dicho antes, si hay alguna lección de por medio que yo tenga que aprender o que la tenga que aprender alguien con la que voy. Porque esto es muy importante. En muchas ocasiones las cosas que nos suceden a lo mejor no tiene que ver con nosotros, sino con la persona que tengamos al lado. Personas que nos quieren, como nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, etc. Recordad que todos somos uno y todos estamos aquí para aprender lecciones. En fin, después de la muerte del amigo, la acción se sitúa a seis meses después, ya estando en el sendero al que quería ir el amigo, el camino del rey. La cuestión es que la primera escena que aparece en pantalla después de lo sucedido en la tienda es esta. Vemos a Luke despertando en su tienda de campaña. Y esto es muy significativo, ya que a partir de lo que pasa aquí va a despertar y aprender y a superar sus miedos. Aparte de descubrir la verdad que es lo que esconde el bosque, que es donde está el monstruo y el culto que la adora. Y lo ofrecen humanos para sacrificarlos. Este recurso cinematográfico de ver cómo despierta el protagonista al principio de la trama se ve en muchas películas. Haciendo tal alusión de que el personaje va a despertar y cambiar. Ya que por lo general los protagonistas de las películas suelen ser diferentes antes de la trama o argumento que conlleva la historia a cómo son después. Siempre hay una evolución de personaje. Y por lo general suele ser la mejor. Podemos verlo en películas como Free Guy, Interstellar, El quinto elemento, Batman Begins o Matrix. Ah sí, por citar algunas. Si me pongo a buscar y pensar bien seguro que doy con un montón. Donde la trama de la película o el viaje del protagonista, mejor dicho, empieza con él despertando. Ya que por lo general a partir de este momento va a ir descubriendo la verdad. Con lo cual su manera de pensar y ver las cosas va a cambiar. Es decir, que va a despertar. De hecho, en Matrix, que es el mejor ejemplo, obviamente, ya que trata de lo que trata la película. Vemos el que es el que está afuera es el que va a sobrevivir. Y los que están dentro son los que van a morir. Los que serán sacrificados. Se puede ver el detalle de la cruz de madera por encima de las tiendas, como si fuesen tres tumbas. Aparte después, y como vemos en siguientes fotogramas, te ponen el orden en el que van a morir. El protagonista siempre va adelante. Y luego va a este personaje, que será el primero en morir. Y luego morirá este otro y después el otro. Como vemos, el orden en el que van a morir. Y como detalle importante vemos que en ambos fotogramas el protagonista, aparte de ir delante, se nota que hay cierta distancia con los demás. Esto representando la desunión y distancia que se ha creado entre ellos por la muerte del amigo. Debido a que aunque no se lo hayan dicho, piensan que fue culpa suya. Ya que sospechan lo que hemos visto que pasó. Que no hizo nada y se ha cobardo. Que era con el que se estaba metiendo antes, se lo echara en cara. Siguiendo, después de haber entrado en el bosque, se ven obligados a entrar en una casa que hay por allí debido a una intensa lluvia que se produce. Pero antes de entrar se encuentran con estas runas marcadas en un árbol. ¿Y qué son las runas? Las runas en principio fue un método de escritura empleado y desarrollado por los pueblos germánicos. Sobre todo por la zona de Escandinavia. Es decir, Noruega, Dinamarca y Suecia. Que es donde sucede la película. La cosa es que como sabréis algunos, no simplemente fue un método de escritura. Sino que estos símbolos son mucho más poderosos de lo que parecen. Ya que al parecer estos símbolos también eran usados y lo son, a día de hoy, para fines ocultistas relacionados con la magia y brujería. Decir que yo el tema de las runas tampoco soy ningún experto. Bueno, no soy experto en nada, pero vamos, en este tema menos. De hecho, conocía de ellas pero tampoco había indagado más de la cuenta. Ha sido con la excusa de la película en la que me he metido un poquito a profundizar más en este tema. Y así poder adquirir un poco más de conocimiento, por supuesto. Conocimiento limitadísimo, ya que en especial el tema de las runas es algo complejo, que obviamente voy a seguir investigando. La cuestión es que cada runa tiene un significado y poder oculto, y se utilizaban principalmente por los pueblos vikingos, como amuletos protectores, para atraer riqueza, suerte, etc. Por ejemplo, la runa que sale aquí marcada en el árbol tiene el nombre de Otala, u Opalan, y su significado está vinculado a la propiedad y herencia, y a la familia. De hecho, esta runa era una de las que más usaban, ya que protegía lo que era tuyo para siempre, por eso lo de la herencia. Cosa que si lo pensamos bien, las familias reales es lo que pretenden a toda costa. Preservar todo lo que tienen. De ahí sus intereses también con el reptil de la cuarta dimensión. Este símbolo también fue usado en su momento por varios grupos neofascistas y neonazis, y algunas unidades del ejército alemán nazi. Luego, la runa que hay abajo, que está escrita dos veces, lleva el nombre de Nautiz, y está asociado a la necesidad y a la angustia, y a tener que llevar una carga bien pesada sobre los hombros. Por eso es una cruz que se ve inclinada como desbalanceada. Y también alude al sacrificio personal. Cosas que están muy vinculadas también en las logias y familias illuminatis, ya que ellos necesitan del reptil para preservar sus privilegios y estilos de vida, al igual que el reptil necesita de ellos, ya que sin las familias reales ellos no podrían entrar en contacto en esta dimensión. Como ya sabréis, es ante todo por el linaje genético por el que pueden canalizarse aquí, y usurpar el cuerpo de ese miembro de la familia real, durante un pequeño espacio de tiempo para saborear de lo que más les gusta. Los humanos, como no. Tened en cuenta que las runas mitológicamente están conectadas a los reyes y a los dioses, ya que según la mitología nórdica fue Odín, dios del conocimiento, que gracias a sacrificar su ojo izquierdo y estar nueve días colgado de un árbol a punto de morir, en lo más profundo de su pensamiento obtuvo el conocimiento de las runas, y su poder. De hecho, como vamos a ver más adelante, la criatura del bosque está conectada con Odín y la mitología nórdica. La verdad es que la historia de Odín y las runas es bastante interesante, y se puede descodificar varias cosas, y comprender un poco más cómo funciona la naturaleza de la realidad. Así que puede que lo deje para otro vídeo, y profundizar más en el tema. En fin, para que quede claro esto, ¿por qué conecto esta escena de las runas en el árbol comprimado negativo relacionado con las familias illuminatis? Para empezar, por todos los detalles que acabo de mencionar, que los vincula a ellos pero ante todo por el propio contexto de la película. Ya que las runas estas, que se ven, están grabadas por la secta, que rinde culto a la bestia, y que están ofreciendo a los 4 humanos para que sean sacrificados por la bestia. Dato muy importante, ya que casualmente son 4, aludiendo al reptil de la cuarta dimensión. Así que te lo están diciendo, que esta clase de personas, los que escriben las runas, los de la luz, por eso se ve tan iluminado, hacen estas cosas, atraen y sacrifican humanos para contentar a la bestia, como ya sabemos al reptil de la cuarta dimensión. Luego, otro dato, a lo mejor un poco más rebuscado, aunque como digo, en lo que se refiere a primado negativo y condicionamiento mental, estos tipos no se andan con tonterías, y cada detalle es importante. Tened en cuenta que una de las particularidades del primado negativo, es que no se puede recordar los sucesos que lo generaron. Así que esta clase de pequeños detalles seguramente que tienen mayor influencia que los que se ven más a primera vista. La cuestión que la runa Othala en su transliteración representa la letra O, y la runa Naucid la N. Entonces, fijándonos en el alfabeto anglosajón, la O corresponde al puesto 15 y la N al 14. Que si sumamos ambos números, da como resultado 29, es decir, 11. ¿Qué cosas? Aludiendo, por supuesto, a la pirámide Illuminati y logias de menor nivel, ya que como ya sabemos las logias de más alto nivel, las familias reales representan con el 33. 33 que nos aparece si multiplicamos 11 por las tres runas que hay. Diciéndonos que son los que hacen esta clase de cosas. El 33, los de la luz, utilizan símbolos poderosos a su favor, y secuestran y matan a gente para satisfacer las necesidades de otro ser. Como iba diciendo, después de ver estas runas en el árbol, se ven obligados a entrar en una casa debido a una fuerte lluvia. Todo esto obviamente es una trampa tanto de la secta como del propio monstruo, ya que es capaz de manipular el temporal. La cosa es que en esta casa a los cuatro amigos les pasarán cosas extrañas mientras duermen, debido a que la criatura del bosque tiene también la capacidad de meterse en la mente de sus víctimas y manipularles. Y lo vemos representado en el personaje de Luke. Cuando a este, mientras duerme, le despierta una intensa luz que lo atrae hacia la puerta donde, al abrirla, se encontrará con el escenario más traumático de su vida, la tienda donde su amigo fue asesinado. ¿Qué pasa? Que aquí, como he mencionado, el monstruo está jugando con su mente, ya que tiene la habilidad de aprovecharse de los traumas y miedos de sus víctimas. La cosa es que vemos que entra en la tienda. Y aquí en este fotograma vemos varios detalles interesantes. Se ve como el reloj marca las 11 y 25. Y abajo en el cartel, con los precios de los alimentos de la tienda, vemos como en grande y en rojo está escrito Healthy Fair, es decir, granja saludable. Vale, ¿qué descodificamos aquí? En toda esta secuencia nos están haciendo referencia a como tanto los reptiles de la cuarta dimensión y otra clase de entidades utilizan nuestros miedos para alimentarse. De ahí que vemos a Luke justo delante de la palabra granja saludable, ya que la tienda es la representación del mayor trauma del protagonista. Y eso es lo que alimenta a ciertas entidades. Por eso es saludable para ellos. De hecho, la luz que despierta Luke hace referencia a la manipulación y engaño del reptil hacia nosotros. De cómo usan la luz para engañarnos, para adentrarnos a lo que ellos quieren. Tenemos alusión a esto en varias películas, de cómo el personaje en cuestión se deja atraer por determinada luz o luces y acaban adentrándose a terrenos desconocidos. Un ejemplo claro de esto lo tenemos en la película Poltergate, en la que se ve precisamente eso. Se muestra cómo la niña se deja atraer por la luz que desprende la televisión y por haberse encendido. Y luego cómo más tarde es la luz en la que la arrastra a otra dimensión. Que por cierto, en esta secuencia en la televisión tenemos varias cositas. Tenemos la frecuencia representada por la televisión. Tenemos a la niña rubia y con ojos azules, perfil que tanto gustan las familias reales. Y como vemos son cuatro personas, aludiendo a lo que canalizan estos tipos. También puede haber referencia, que seguramente, a cómo mediante la televisión manipulan y adoctrinan a los niños. Además de cómo utilizan a esta clase de perfil, como es el caso de la niña, donde como ya sabemos las utilizan para mecautrizarlas y convertirlas en escrabas sexuales. Y ser títeres de esta gente. En fin, en Soul, la película de Pixar, vemos como cuando el protagonista se está desencarnando, se dirige hacia la famosa luz de la que tanto se habla. La luz que hay después de morir. La cuestión que, desconcertado y asustado, empieza a correr hacia atrás y se encuentra con estas tres otras almas, que le dicen que es el más allá y lo intentan convencer para ir con ellas. Entonces ve cómo estas tres almas se fusionan con la luz. La cuestión que, si nos fijamos, justamente cuando terminan de fusionarse con la luz, que se ven estos desprendimientos eléctricos, es en el minuto 1106. Es decir, el número que hace referencia a la pirámide illuminati y las logias que conforman esa pirámide. Y el 6 representa la vida, como expliqué en el vídeo de 12 monos. Entonces aquí nos están diciendo que los del 11 manipulan y controlan nuestras vidas, hasta el día de nuestra muerte o desencarnación. Hacen que nos encarnemos nuevamente en almas sin el aprendizaje correspondiente. Por supuesto, bajo las órdenes de los de la cuarta dimensión, los reptiles. Fijaros como cuando el protagonista se niega a ir hacia la luz, porque considera que no su momento, este le dice, bueno, no creo que sea algo que puedas decidir tú. Claro, porque ya han estado durante toda su existencia las logias y familias illuminati bajo las órdenes del reptil de la cuarta dimensión, controlándole y manipulándole, para que no comprenda la naturaleza de la realidad y así que no aprenda las lecciones que tiene que aprender. Por eso es muy importante lo que dice de que no cree que sea algo que pueda decidir él. Ya que al fin y al cabo una persona actúa y toma sus decisiones influenciado por sus experiencias y comprensión de lo que conoce. Entonces, cuando lo que conoce está totalmente corrompido por estos tipos, las decisiones de esa persona también estarán corrompidas. Ya que lo que realmente es, es un producto diseñado para ser sometido o supeditado por los que manejan los hilos. Aquí en esta secuencia se ve muy bien, como cuando está huyendo de ir hacia la luz, empieza a encontrarse con más almas y empieza a gritar, corred, que como ve que no le hacen caso y van hacia la luz sin resistar pregunta, ¿por qué no corréis? Y este con cara de bobalicón le contesta, no lo sé. Y él dice, ¿pero qué os pasa? Y este otro también le responde, no lo sé. Como vemos, van como idiotizados y sin cuestionarse nada, directos hacia la luz. Y esto es una clara representación de cómo funcionan las personas en este sistema ideado por estos tipos. En la que deciden y actúan como ellos quieren, sin cuestionarse realmente las cosas, sin llegar a saber quiénes son realmente. Por eso de la importancia del autoconocimiento y llegar a profundizar en nosotros mismos, para poder comprendernos realmente y así llegar a saber quiénes somos realmente alejados de los parámetros iluminatis establecidos en este sistema. Tened en cuenta que esta gente, las familias reales, conocen perfectamente cómo funciona la naturaleza en la realidad. Y saben que al igual que ellos somos almas encarnadas aquí en la tercera dimensión, para aprender las lecciones que nos corresponden. Con el objetivo de despertar. Por eso se emperran tanto en mantenernos dormidos, para que nos encarnemos una y otra vez sin haber aprendido lo correspondiente. Como se ve aquí, que van todos como corderitos al matadero. Otro dato curioso en esta secuencia, y es un muy buen primado negativo, es aquí. Después de ver desaparecer a las otras almas, e irse corriendo, asustado empieza a decir, esperad, no he terminado, tengo que volver, no quiero morir. Y como se ve, cuando dice no quiero morir, es justamente en el minuto 11-11. ¿Y qué pasa con esto? Con el 11-11. Con esto tenemos varias cosas que nos representan. Por supuesto tenemos el 11 de las logias iluminatis. Tenemos también la suma de ellos, que nos da 4. Ya sea sumando 1-1-1-1-1, que 11-11, que nos dará 4. Obviamente como no haciendo alusión a nuestros amigos de la cuarta dimensión. Así que con esto ya nos están diciendo a través del gran primado negativo que se curran, que el protagonista está huyendo de los del 11, los de la luz. Que es a donde van el resto de almas engañadas. Engañadas realmente por el reptil, el del 4, el que está realmente detrás de los del 11. De ahí que lo que vemos nosotros es el 11, lo físico. Los que dirigen el cotarro físicamente, y a los que podemos ponerle rostro. Pero realmente el número que hay es el 4, los que no podemos ver. Luego también el 11-11 nos hace referencia al ahora espejo. Según la numerología, el 11-11 tiene un gran poder vibratorio, y la energía que desprende y radia es positiva. Y esa energía está sincronizada con el multiverso y la espiritualidad. Es posible que esta combinación de unos os la hayáis encontrado más de una vez mirando el reloj. Tened en cuenta que esta clase de encontronazos con este número no son casuales. Ya que como he mencionado en varias ocasiones, los números son una manera de comunicación del multiverso con nosotros. Es una manera que tiene la conciencia creadora de hablarnos y guiarnos. De decirnos si vamos por el buen camino o el mal camino. Y el 11-11, como he dicho, su energía es positiva y está sincronizada a nosotros. Por eso es muy común toparse con esta hora. Con esta hora o con esta combinación de números. De hecho tiene tanta carga energética en nosotros que podemos usarlo a nuestro favor. Se dice que si te encuentras con esta hora, si pides un deseo siempre que tu pensamiento sea puro, la conciencia hará lo posible para concederlo. Por eso justamente en el minuto 11-11 es cuando el protagonista dice no quiero morir. Es decir, está pidiendo no morir. Cosa que al final por haber aprendido sus correspondientes lecciones, se le concederá el deseo de no morir. Luego también tenemos la relación con el 22, ya que 11-11 son 22. Y el 22 simboliza nuevos comienzos, que es lo que hace el prota, que al haber ido hacia donde no está la luz, inicia una nueva vida. Y también está relacionado con las almas gemelas. Cosa que él aprenderá ciertas lecciones que tiene que aprender. Y cambiará su manera de pensar y vivir gracias a su alma gemela. Este personaje que curiosamente se llama 22. En fin, podría enrollarme un buen rato hablando de estos números, pero lo dejaré para otro vídeo ya que este se va a hacer muy largo. Y todavía quedan secuencias por descodificar. La cuestión que cuando os desencarnéis por si acaso procurad no ir hacia la primera luz que veáis. Ya que serás reptil intentando manipular tu alma. Para que te encarnes nuevamente sin haber asimilado el aprendizaje. Esto también es un consejo para cuando estamos en estados superiores de conciencia. Ya sea a través de la meditación, teniendo sueños lúcidos, proyecciones astrales o usando algún otro tipo de sustancia como la psilocibina de las setas y esas cosas. Ya que cuando estamos viajando por estos estados, estamos mucho más expuestos a esta clase de entidades. Ya no solo por los reptiles, sino por otras entidades que habitan estos lugares. Capaces, incluso dependiendo de la vibración que tengamos, pueden llegar a parasitar nuestros cuerpos. Por eso es muy importante que cuando estemos en estos estados o pretendamos llegar a ellos, de que nuestra vibración sea lo más estable posible. Recordad siempre que esta clase de entidades se aprovecha siempre la baja vibración. Y son entidades de las que se aprovecha el propio reptil de la cuarta dimensión. Ya que a ellos por supuesto les interesa que nos parasiten esta clase de seres. Una persona parasitada es una persona que va a sentir que le van peor las cosas. Ya que le va a costar atraer las cosas positivas. Además de sufrir dolores físicos y demás cosas como falta de apetito. Cosas que deprimirán a la persona. Con lo que su vibración estará por los suelos. Con lo que ayudará al reptil a canalizarse con más efectividad. Cuando las logias illuminatis de mayor grado, es decir las familias reales, hagan sus rituales de sacrificios humanos para dicho fin. Por eso aquí en la película es del protagonista del que más se quiere aprovechar del monstruo. Porque es el que vibra más bajo. Debido al trauma que arrastra. De hecho de los cuatro amigos es el elegido por la criatura para unirse a su culto eternamente. Es decir para estar adorándole y ofrecerle humanos en sacrificios el resto de su vida eterna. Y esto es así. El reptil necesita la baja vibración. Por ende necesita hacer el trato con personas de la misma índole. Así fue en su momento cuando el hombre original a través de la telepatía entró en contacto con estos seres. El reptil se aprovechó del que desprendía a más baja vibración a causa de su ego. Pero bueno, eso es un tema que tengo pensado hablar y profundizar más en otro vídeo. La cuestión que siempre que nuestra vibración esté equilibrada y nuestros pensamientos sean positivos, esta clase de seres no tendrá nada que hacer con nosotros. Recordad siempre que creer es crear. Así que si creemos en lo positivo, crearemos cosas positivas. En fin, siguiendo con la secuencia tenemos el reloj que marca las 11 y 25. Que esto unido con lo que pone el cartel granja humana, nos están diciendo que las logias illuminati se hacen sus rituales de sacrificio, tanto de animales como de humanos, cada 7 días. 2 más 5 son 7. Aprovechando la baja vibración de las personas. Recordad todo lo que hemos analizado del protagonista. Para ayudar a canalizar al reptil de la cuarta dimensión. También como podemos apreciar, si contamos desde el 11 hasta el 5, ambos incluidos, van 7. Haciendo más primado todavía de cada cuánto hacen estas cosas los del 11. También estos números nos lo encontramos en el minutaje de la cinta. 2 más 9, 11. 3 más 4, 7. ¿Casualidad? Lo dudo. Luego también, que la aguja del reloj esté en el 5 alude a que el protagonista se encuentra en un estado más allá de sus limitados 5 sentidos. Después de esta secuencia, vemos que Luke se despierta fuera de la casa. Y los 3 amigos también se despiertan de manera extraña. Este se despierta asustado y meado hasta las cejas. Este otro totalmente desconcertado y este se despierta arriba en posición de adoración a esta figura. La cosa es que la diferencia es que Luke se despierta con estas marcas en el torso. Y esto se debe a que la criatura es el que ha escogido para que se una al culto. Como dato curioso, él es el único que se despierta fuera de la casa, dando a entender que los 3 que están en la casa son los que van a morir. Después de esto, se largan de la casa y por el camino se encuentran restos de gente que había acampado allí. Entonces empiezan a rebuscar por los restos para encontrar alguna clase de pista e identificación. Y dan con esta cartera, en la que ven esta foto de una familia y esta tarjeta de crédito. Y esta tarjeta vamos a analizarla bien porque es crucial y muy importante dentro del primado negativo que nos quieren generar. Vale, para empezar hay que explicar que los de la foto eran una familia que al igual que los protagonistas acaban perdidos en el bosque. ¿Qué pasa? Que la niña de la foto es esta tipa, que pertenece a la secta. Y más tarde le contará a Luke un par de cosas interesantes sobre la criatura mientras lo tiene secuestrado. Y piensa ofrecer en sacrificio a Doom, el amigo, y a él darle la oportunidad de unirse al culto. Porque recordemos que él es el elegido por el monstruo para unirse a la secta. Que esto de que la chica es la niña de la foto no te lo dicen en la película. Es un dato del que te das cuenta cuando la has visto un par de veces. Ya que como podemos observar en la foto son 4, al igual que los protagonistas. Y como se puede apreciar, la niña está distanciada de los padres y del hermano, dándote a entender que ella fuera elegida. Y los otros los sacrificados. Aparte que se ve como la niña está seria y el resto de la familia está sonriendo. Entendiendo de que la niña era la que vibraba abajo y arrastraba algún trauma. La cuestión que con la tarjeta de crédito nos van a generar primado negativo de quien está detrás de esto. Para empezar, ¿por qué saca una tarjeta en lugar de un carne de identidad? O sea, ¿por qué la escena saca una tarjeta de crédito en vez de un DNI o cualquier otro tipo de identificación? Algún carne de conducir o demás. Pues porque dentro del primado negativo interesa más que sea una tarjeta de crédito, ya que eso representa a los bancos. ¿Y de quién son los bancos? De los ricos, obviamente. De los que pertenecen a las logias que practican rituales de sacrificios humanos y animales, dependiendo del grado de la logia. ¿Y quiénes son los de las logias illuminatis? Los del once, cómo no. Los de la pirámide, los que cometieron el sacrificio masivo del 9-11. Los atentados a las torres gemelas. Que como sabemos y vemos comúnmente, nos gusta emplear mucho este número. Pero ¿por qué usan tanto esta combinación numérica, el 9-11? Pues aparte del poder resonante frecuencial que tienen estos números, y teniendo en cuenta que el 9 representa el todo, básicamente es porque como ya sabéis, 11 por 11 da una pirámide. Y esto se mantiene así durante nueve veces formando siempre la pirámide. Además de que sumando 9 más 1 más 1 nos da 11. Así que con esta combinación numerológica nos dicen siempre que ellos son los que controlan todo. Aparte que el objetivo es utilizar todo el poder que tiene el 11 nuestra contra. Pero bueno, del 11 ya expliqué algunas cosas en el vídeo sobre los números del canal. Luego nos encontramos con el 11 también aquí, en el nombre de la madre, la titular de la tarjeta, y víctima asesinada. Como vemos, Ana Eriksen son 11 letras, diciéndonos otra vez que hacen estos tipos. Asesinan a gente en los rituales que practican cada 7 días, para así poder crear el acceso a los reptiles de la cuarta dimensión. Y esto lo consiguen gracias a que los rituales de sacrificios humanos lo hacen sobre las líneas ley del planeta, que eso hace que se expanda la baja vibración de las víctimas torturadas y sacrificadas por todo el planeta. De ahí el diseño de la tarjeta. En fin, luego casualmente sale este plano de la luna llena, diciéndonos que la familia fue víctima de un ritual, al igual que lo van a ser los protagonistas a partir de aquí, ya que después de este plano empiezan a pasar las cosas chungas y a parecer muertos. En muchas películas, si nos fijamos, hacen esto. Cuando en la película pasa algo o dicen algo bajo primado negativo, inmediatamente sale el plano de la noche y la luna llena, diciéndote siempre lo mismo, que por la noche pasan estas cosas, y que los de la luna, los reptiles de la cuarta dimensión y los que practican los rituales de sacrificios humanos cada nuevo ciclo lunar, están vinculados a lo que ha pasado o va a pasar en dicha escena o secuencia donde nos hayan generado primado negativo. En este caso es eso, los de la luna son los responsables de misteriosas desapariciones de personas para sacrificarlos y ofrecerlos a su deidad. Y como he mencionado, a partir de aquí empiezan a morir los personajes. Primero mueren estos dos, que aparecen empalados en los árboles, y ya luego Luke y Doom, que son los que quedan, llegarán a donde se encuentran los sectarios, ya que durante toda la película han estado siendo engañados y han sido guiados por ellos, a donde están, y serán capturados por estos tipos. Que Doom será sacrificado y asesinado por la criatura. Y aquí en este fotograma vemos como aluden otra vez a quienes hacen estas cosas. Si nos fijamos y contamos, son 11. Son 11 personas las que se encuentran en ese momento cuando van a colgarlo en esta runa. Como siempre, 11. Qué coincidencia, como en toda la película. Representándote y diciéndote otra vez eso, de que las logias illuminatis practican esta clase de rituales y sacrificios humanos, en nombre de alguien con más poder. Y para seguir con el primado negativo de la secuencia, justamente este fotograma transcurre cuando la película lleva 1 hora, 13 minutos y 11 segundos. Como vemos, aquí se encuentra el patrón del 11 por enésima vez. Aparte de tener al 13 también, número que alude al viaje interdimensional. Por supuesto, como siempre, el significado que ellos le dan dentro del primado negativo. Como los demás números dentro de la numerología y la espiritualidad tiene otro significado. Qué pasa que al igual que el 11, el 13 también es un número muy poderoso. Es la unión del 1, la unidad, el inicio y el 3, el equilibrio universal o multiversal mejor dicho. De hecho, tiene tanto poder que por eso ya se han encargado estos tipos, a través de la cultura popular y las religiones, a tergiversar su significado y vincularlo con lo malo. Y cuando aparece el 13 en la mayoría de sus películas, series, comics, etc. te están haciendo el primado de que 1 más 3 son 4. Es decir, que la unión del 1 y el 3 da acceso al 4, a los de la cuarta dimensión. En fin, una vez que ha sido sacrificado Doom, aparece la tipa esta que es la niña de la foto de antes. Y le va a explicar a Luke unas cuantas cosas acerca de la criatura y el culto. Luke le pregunta, ¿la habéis bajado del árbol?, refiriéndose al amigo, claro. Y ella le contesta, no movemos los cuerpos. ¿Qué es?, le pregunta él. Y aquí viene algo muy interesante. Ella le contesta, un dios antiguo, uno de los Jotun, un hijo bastardo de Loki. No pronunciamos su nombre. Vale, para empezar, el nombre de la criatura es Mother, y como bien dice, es uno de los hijos de Loki. Y con Loki tenemos varias alusiones al reptil. Aparte de que esta clase de dioses son reyes también, es como Odín, que es un dios rey. Para empezar, como ya sabemos, es el dios del engaño y la manipulación. Y es capaz de convertirse tanto en humanos como en animales, según la mitología nórdica. Y como vemos en su representación de Marvel, tanto de cómics como de cine, va vestido de color verde. Como no. Y usa unos enormes cuernos. Los cuernos que en muchas culturas están asociados al poder y a la fuerza. Y como sabemos, varios dioses son representados con cuernos. Y los dioses, como bien sabemos, es una representación del reptil de la cuarta dimensión. Como es el ejemplo de Molo, Cobaphomet. Luego, aquí en esta escena, de la película de los Vengadores, tenemos cierto primado negativo de quién es. Esta es la escena antes de que lo detengan, cuando está en Alemania y toma a todas estas personas como rehenes. Que como vemos, aquí utiliza sus altimañas ilusorias, y se desglosa en cuatro loquis, como podemos observar. Luego, aquí cuando dice, arrodillaos ante mí, vemos que a su lado hay una farola de cuatro terminaciones, diciéndote que los del cuatro y los de la luz van cogidos de la mano. Por eso lleva en la mano el cetro que justamente tiene dentro una gema azul, aludiendo a los de la sangre azul. Que esta gema del infinito corresponde a la de la mente, con lo que obviamente puede manipular mentes. Y quienes manipulan la mente de la población, los de sangre azul. Es decir, las familias reales a través del conocimiento que le han brindado los reptiles. Luego sigue diciendo, ¿no es este vuestro estado natural? Es la verdad tácita de la humanidad, que ansiáis la subyugación. Fuisteis creados para ser gobernados. Y esto último que dice aquí es la gran verdad. Que fuimos creados por ellos, por los reptiles de la antigüedad para ser gobernados, y esclavizados por ellos para hacernos creer mediante su control mental que es nuestro estado natural. Que no podemos guiarnos por nosotros solos, y siempre necesitamos a alguien que maneje los hilos de nuestras vidas. Y como podemos observar, hay cuatro farolas detrás de Loki otra vez, diciéndote quién está detrás de todo el asunto. Luego para terminar dice, al final siempre os arrodillaréis. Entonces se levanta el hombre este y le contesta, no ante hombres como tú, representándonos a nosotros, a los que nos levantamos y decimos que no, a los que no seguimos al rebaño. Fijaos como todos los que hay, solo uno es el que se revela. Y esto es así, por mucho que nos quieran controlar, siempre habrá gente que no esté dispuesta a pasar por el aro. Luego otra referencia que Loki representa al reptil la encontramos en el anuncio de Coca-Cola, donde hacen campaña del multiverso Marvel. Y donde al final del spot publicitario podemos ver a Loki representado como un cocodrilo. Vemos que lleva los cuernos de Loki. Ahí lo tenemos, el reptil, al otro lado del portal dimensional. Que el cocodrilo este en realidad sale en la serie de Loki, que resulta ser una variante de otro universo de Loki, que sale junto a tres variantes más, es decir, cuatro Lokis. Qué casualidad. Y para más casualidad aparecen en el episodio 4, cómo no. Que por cierto, esto de los episodios 4 de las series lo tengo que analizar algún día, ya que me he dado cuenta de que los episodios 4 de muchas series suelen ser los más illuminatis, y van cargadísimos de primado negativo. En fin, como dato curioso, el cocodrilo este decir que no aparece en los cómics. Es una idea original de los creadores de la serie, así que primado negativo en estado puro. Directo a nuestras retinas. Así que mostrado esto, queda más claro el primado negativo que nos hacen con Loki, y el reptil de la cuarta dimensión. Por lo tanto, comprendemos mejor el primado negativo de esta película, que como hemos visto que dice este personaje, Mother, la criatura, es uno de los hijos de Loki. Luego Luke le pregunta, ¿por qué le tenéis miedo? Y ella responde, le rendimos culto, nos mantiene aquí, deja vivir más allá de vida natural. No más dolor, no más muerte. Aquí tenemos algo bastante importante, ya que como menciono muchas veces, los tipos que manejan el cotarro, es decir, las familias illuminatis, al fin y al cabo son los que más miedo tienen. ¿Y a qué tienen miedo? Como bien pregunta Luke. Pues tienen miedo a perder todo lo que tienen, sus riquezas, su estatus, su poder. Porque como ya sabemos, ellos no tratan de mantener eso en una vida, es decir, en la vida que están encarnando en este momento, sino de mantenerlo eternamente en siguientes vidas, como bien dice la chica. Nos mantiene aquí, vivir más allá de vida natural, no más dolor, no más muerte. Te lo están diciendo, el reptil te ofrece vida eterna, a cambio de sacrificios humanos. Y por ese motivo siempre estas familias, junto a sus logias, van a cometer esta clase de sacrificios, porque en el momento que lo dejen de hacer, adiós vida eterna. Como pasa después aquí, cuando Luke decide enfrentarse a sus miedos, y no acepta ser un títere de la bestia, esta coge y se carga a la chica, dándonos a entender eso, que el reptil en cuanto no obtenga lo que quiere, se acabó la vida eterna, de lujos y privilegios. Seguramente os habréis preguntado más de uno alguna vez que si ya tienen lo que quieren, ¿por qué seguir alimentando al reptil? Y es por eso. Porque ellos no piensan solo en mantener lo que tienen en esta vida, sino están pensando en más allá, en las siguientes vidas. Recordad que cuando pactas con el diablo, no le estás vendiendo tu vida, sino tu alma. El alma es lo que importa, ya que es la que se encarna. Así que esta clase de gente son títeres eternamente del reptil. Pero bueno, de este tema en particular profundizaré más en siguientes vídeos. Si no, este vídeo se me va a hacer muy largo y luego para renderizarlo, madre mía. En fin. Luego, antes de que Luke logre escapar y la bestia mata a la tipa, este le pregunta, ¿por qué yo? Tu dolor es grande, le responde ella. Y él le responde, ya, no soy como vosotros. Y ella le dice, te arrodillarás delante de él como nosotros. Aquí vemos que la chica le dice muy convencida de que se arrodillará delante del monstruo, al igual que ellos, debido a que la criatura escoge a sus fieles seguidores. Ya no solo por el dolor o trauma que han sufrido y arrastrado respectivamente, sino también a los que están dispuestos a hacer lo que sea por sobrevivir. Recordemos que Luke vendió a su amigo, por así decirlo, con tal de salir vivo de la situación, de aquella situación. ¿Qué pasa? Que como bien dice Luke, él no es como ellos. Y sí que está dispuesto a sobrevivir a toda costa, pero no como espera y confía a la criatura, que es adorándole eternamente, sino enfrentándose a él, cara a cara. Ya que a diferencia de los del culto, él es un alma que ha logrado aprender su lección y enfrentarse al miedo a morir. Como podemos ver aquí, aunque no muy bien porque la escena es bastante oscura y la ha intentado clarear, pero es lo máximo que he podido hacer. La cosa es que la criatura tiene sometido a Luke en el suelo. Entonces lo deja arrodillado mientras que la bestia se pone totalmente erguida delante de él, para demostrar su gran tamaño y poderío, al igual que hacen los animales. Bueno, incluso los humanos. Pero Luke, al ver la imagen de su amigo muerto, decide levantarse y enfrentarse a Mother, representando que deja atrás su trauma. Y como he mencionado, aprende la lección del miedo, la cuestión que le asesta a un hachazo en la cara, y empieza a huir hasta que al final logra salir del bosque. Y aquí pasa otra cosa muy importante, ya que la criatura no puede salir del bosque. Y esto hace alusión a los reptiles y como ellos no pueden entrar en el planeta tierra físicamente. Por eso lo tienen que hacer mediante la canalización, en el cuerpo de otros. Que se consigue a través de los sacrificios humanos que perpetúan las familias reales. Al igual que aquí, el monstruo solo se puede alimentar y matar si los del culto consiguen traerle humanos, para sacrificarlos. Además de la baja vibración que necesita de sus víctimas para hacerse más fuerte, al igual que el reptil. Que sin la baja vibración no podría canalizarse y alimentarse de nosotros. En fin, luego y ya terminando, Luke mira fijamente desde esa pequeña distancia a los ojos de la criatura y grita desesperadamente. Grita liberándose de una gran carga. La carga de haber perdido a sus amigos. La carga de haber vivido con miedo siempre. Miedo que de una manera u otra tendría que aprender a superarlo y dejarlo atrás. Un saludo y nos vemos en siguientes vídeos. un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.